Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Harold Preciado rescinde su contrato con Santos Laguna, la decisión del futbolista. A Santos Laguna le notificaron del Comité Nacional Antidopaje por presunto doping de Harold Preciado. El futbolista colombiano habría incurrido con el reglamento y tras los resultados de la muestra, el club decidió suspenderlo de manera provisoria. El Comité tiene tiempo hasta hoy para expedirse de manera definitiva. En Santos Laguna están expectantes a la resolución final. En las últimas horas desde Colombia comenzó a circular un rumor que ponía a Harold Preciado fuera de los guerreros. Según la información del periodista Mariano Olsen, Preciado estaría negociando con Santos Laguna su salida del equipo. Esta noticia no está confirmada, pero en Torreón se viven horas decisivas y con muchas expectativas por lo que pueda resolver el Comité. El delantero colombiano tiene contrato con el equipo lagunero hasta diciembre de 2024 y esta inhabilitación por su posible dopaje podría acelerar su salida de Santos Laguna. Si bien la directiva Cuerpo Técnico y sus compañeros le brindaron su apoyo, el jugador podría tomar otro rumbo. La decisión final está en manos del Comité Antidopaje. Si en definitiva se confirma su positivo, es posible que Harold Preciado rescinda con Santos y no siga en el fútbol mexicano. Solo queda saber si estará habilitado para sumarse a otro equipo en inmediato. Sin embargo, esta versión de prensa en Colombia ya tuvo repercusión en México y hay fuentes que aseguran que esta información es falsa. Según varios medios cercanos al día a día de Santos Laguna, el club no se plantea rescindir el contrato de Harold Preciado y aseguran que el equipo quiera acompañar al jugador en este proceso mientras se resuelve su sanción por dar positivo en una prueba de dopaje. Sin duda alguna, Harold Preciado era uno de los futbolistas colombianos con mejor presente a nivel internacional. De la camada de delanteros que hoy figuran fuera de Colombia, el exdeportivo Cali era uno de los que mejor presente gozaba. Desde que llegó a México disputó un total de 82 partidos con Santos Laguna y en los que firmó un registro personal envidiable y admirable. Fueron 40 goles y 10 asistencias. En la presente temporada, Harold Preciado además ya acumulaba un total de 4 goles. Se convirtió en pieza indispensable de Santos Laguna. Sin embargo, esta novedad con la sanción por dopaje puede provocar el fin de su historia en la Liga MX. En Colombia, hinchas del Deportivo Cali aclaman por su regreso para que pueda ayudar al equipo en 2024. Por otro lado, durísima baja para Santos Laguna de cara al duelo contra Xolos de Tijuana. Luego del duelo contra La Máquina, se confirmó que Santos tendrá una nueva baja de cara al duelo contra Xolos de Tijuana del próximo viernes. Mateus Doria llegó a la quinta amarilla en el clausura y no podrá estar presente. Un nuevo dolor de cabeza para Nacho Ambriz. Doria es uno de los referentes del equipo y parte importante de dejar en cero la portería en los últimos tres duelos. Con la baja del central brasileño, Santos Laguna acumula nueve ausencias para el duelo contra Xolos de Tijuana. Nacho Ambriz debe reconfigurar el equipo. Las malas noticias siguen llegando al vestidor del Santos. Además de la ausencia de Mateus Doria por acumulación de tarjetas amarillas, a la lista se suman Pedro Aquino por lesión, Franco Fagundes por expulsión, Ismael Govea por lesión, Vladimir Loroña por lesión, Estefano Carrillo por lesión, Hugo Rodríguez por lesión, Bruno Amione por lesión y Harold Preciado por doping. Debido a la gran cantidad de bajas, Ignacio Ambriz tendrá que buscar en la sub-23 futbolistas para completar la plantilla de cara al duelo del próximo viernes contra Xolos de Tijuana. Del actual equipo, solo cuenta con Santiago Núñez como único central, el puesto más desprotegido. El entrenador de los guerreros deberá hacer malabares para armar el equipo para el viernes. Seguramente pueda contar de inicio con Santiago Muñoz, la gran joya de Santos que viene de convertir su primer gol con el equipo que lo vio nacer. Esta acumulación de bajas representa un desafío importante para el técnico Ignacio Ambriz, quien tendrá que encontrar soluciones creativas para armar una alineación competitiva frente a Xolos. Con Santiago Núñez como única opción disponible como zaguero central, Ambriz podría haberse obligado a recurrir a jugadores de las fuerzas básicas o a improvisar con futbolistas como Ronaldo Prieto para cubrir la ausencia de Doria en este crucial partido. La ausencia de Doria representa un golpe para Santos Laguna, pero también es una oportunidad para que otros jugadores demuestren su valía y se destaquen en un momento crucial para el equipo.